Hoy nos encontramos 11 de agosto celebrando los 60 años de relaciones bilaterales entre Canadá y Panamá y tengo el honor de recibir en mi casa, su casa, a nuestra embajadora Lili Nichols que está de paso por Ottawa y esto nos causa un profundo placer compartir con ella esta gran celebración gracias a la embajadora Vázquez por invitarme a su casa cuando uno entra aquí uno ve la cultura panameña y me siento como estoy en Panamá gracias por este honor es un honor Romy de estar aquí ensemble para celebrar también 60 años de relaciones bilaterales entre nuestros dos países realmente a esta ocasión especial yo creo que Canadá y Panamá comparten valores importantes en común como la promoción de la democracia, la protección de los derechos humanos y yo creo que una apreciación muy importante de la tolerancia, la diversidad y la inclusión estos son valores que tenemos en común y también pienso que en la región ambos jugamos un papel importante en la construcción de puentes y como conectadores en la región de Latinoamérica justamente al respecto Lili, me gustaría hacer un comentario del pasado en la oportunidad anterior que tuve el honor de ser embajadora de Panamá en Canadá entre el 2005 y el 2009 se estableció la estrategia de las Américas y fue una grandísima oportunidad para poder entendernos como países, como hermanos de cómo podíamos trabajar en conjunto con ciertas iniciativas y los pilares eran justamente esos pilares la democracia, la prosperidad y también la seguridad en efecto, en efecto, un componente importante de la relación Lili, justamente uno de los temas que nos encanta de Canadá es este énfasis en la mujer no solamente la mujer en la política, sino la mujer en el mundo del negocio en la sociedad civil y nosotros sabemos que ha habido numerosas iniciativas localmente hablando en Panamá por parte de tu embajada y nos gustaría muchísimo que conversaras sobre ella porque es parte de estas relaciones bilaterales que son tan importantes entre nuestros países Romy, gracias por hacerme esa pregunta porque la política exterior feminista canadiense es extremamente una parte importante de nuestro trabajo y para mí yo creo que como embajadora canadiense en Panamá ha sido un privilegio haber podido promover el rol de las mujeres panameñas en la política, en la economía, en sus comunidades una de las iniciativas que he adorado ha sido, por ejemplo, ayudando a mujeres indígenas como Sara Omi que es una de las primeras abogadas en Verá también una líder en su comunidad hemos trabajado con ella en IPT, en Bayano, apoyando su liderazgo también hemos creado una plataforma que llamamos Nelly Talks en vez de TED Talks, es Nelly Talks que ha incluido diferentes actores de la sociedad panameña y es para promover e inspirar a las jóvenes a participar en la política ese trabajo me da mucha satisfacción y estamos muy orgullosos que lo hayamos hecho conjuntamente muchas gracias, de verdad, a Canadá, por esas contribuciones Romy, una otra parte que es un componente importante de nuestra relación es el hecho de que ambos Canadá y Panamá son negocios gratuitos en la región y en este sentido, creo que el lanzamiento de un negocio libre entre nuestras dos naciones fue un evento muy importante, así que quería preguntarte un poco más sobre esa dimensión de la relación Sí, muchísimas gracias por la pregunta Lili porque en efecto, ya tenemos algunos años con nuestro acuerdo de comercio internacional y básicamente siento que debemos hacer alguna revisión porque hay algunos otros nuevos temas pendientes que tiene Canadá y donde Canadá ha negociado con otros países como es el tema de la mujer, por ejemplo el tema de la mujer, el tema del ambiente hoy que estamos hablando del cambio climático algo que nos une a todos pero sobre esa esencia que tenemos ambos países de ser comerciantes yo quisiera solo agregar que Panamá tiene una posición geográfica maravillosa y que en la naturaleza de Panamá es ser ese hub, como decimos nosotros tenemos un hub aéreo, tenemos un hub de logística podemos ser hub inclusive de manufactura en un momento dado y eso nos lleva también a otro gran acuerdo que tenemos con Canadá que es el acuerdo aéreo básicamente tenemos una aerolínea muy importante con destinos en todo el continente que para mí me llega muchísimo al corazón porque fue una manera de unir a Canadá desde el punto de vista académico y que vinieran muchos latinoamericanos a estudiar a sus maravillosas universidades así que yo siento que más allá de los 60 años de relaciones bilaterales que pueden ser políticas o sociales tenemos una gran agenda comercial y una gran agenda académica que podemos siempre compartir así es, los vínculos entre los pueblos y el comercio sobre todo, por ejemplo, los pueblos indígenas como es ahora que el 11, hoy justamente hoy 11 de agosto inauguramos la muestra de nuestro pintor y representante de Gunayala y Canadá porque ya tenemos ambos países en estos 60 años bilaterales un ícono que nos une Cantule como es Cantule que hoy es canadiense y panameño también yo digo que Cantule es cunadiense cunadiense eso me encanta y aprovechando que ya tenemos que no porque queramos pero terminar este diálogo maravilloso permíteme decir en francés vive le Canadá vive le Panamá y yo lo digo que viva Canadá y que viva Panamá y nuestra amistad y nuestra relación y que celebremos estos otros 60 años de relaciones bilaterales y termina para que salgan y y que salga y